Abrázame fuerte Donde quiera que estés ¿Cómo están amigos? Disculpen, no me di cuenta que estaba grabando Pero no sé ustedes, pero a mí sí me gustaron Mucho los hombres, eh Solo vivo Y respiro Para ti Eran buenísimas Me encantaban, bueno, hoy sí Vamos con Tocho Morocho El presidente Najib A eso hace 7 horas Son las 9, las 10 de la mañana Tiempo de Madrid Entonces nos percatamos de una cuestión Que estuvieron a punto A punto de celebrar Que era el día Más pacífico Menos violento De la historia del Salvador Hoy nos preparamos para anunciar Que febrero cerrará con el mes Nos preparábamos para anunciar Que febrero Con el mes Con menos homicidios Desde la guerra civil Pero hace unas horas Un soldado Un héroe que arriesgaba su vida Para lograr estas reducciones Históricas de homicidios Fue brutalmente Asesinado por terroristas Hoy la familia de este soldado Velará a su ser querido Esta familia se suma A todas las familias salvadoreñas Que han perdido seres queridos Por culpa de la delincuencia ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? El mes más seguro Desde la guerra civil Con sabor a derrota Esta es de las Pocas veces Desde que yo soy Consciente De lo importante De la política Quiere decir Desde Mauricio Funes Y Afuerita De Tony Saca Es que yo ya estaba Siendo más consciente De esto Y nunca había visto Comunicado de esto Fíjense Fíjense como es Si hubiera sido un rico No hombre Ahí venga Está Ernesto Mason Publicando mis condolencias Por la pérdida Del señor Giorgio Bustamante O O el señor Cristiani No Ahí lo ven a toda La oligarquía El diario de hoy En primera plana Nuestro pésame Aquí Al señor Reich No sé qué Sol Van Reich Con esos apellidos Extraños Ah pues Ahí son los primeros En convocarse Pero cuando muere Un héroe Que da la vida Por sus connacionales Como mínimo Deberían Debería El diario de hoy La prensa gráfica Colocar un pésame Pero no Esa clase De empresas Como el diario de hoy Deberían de pagar impuestos Presidente Mande ya Y si no quiere No se preocupe Lo vamos a hacer En el 2021 Que tengamos El vergo de diputados Vamos a hacer Que paguen todo Lo que no han pagado René Francisco Merino Monroy Dice Cómo duele perder Un compañero de armas Es como perder Un hijo La patria Te pidió Que le sirvieras Y lo hiciste Como comando Sus enemigos Te asesinaron Cobardemente Pero vivirás En la memoria De todos los salvadoreños Descansa en paz Elías Díaz Amaya Y aquí vemos Al chamaquito Que está Que está con todos En proteger En proteger la vida De los salvadoreños Más seguro Más seguro Ahí está El presidente Le ha dado El pésame A Elías Díaz Amaya La verdad Que este tipo De cosas Es necesario Que las Concienticemos Y no hubiera pasado Nada de esto Si los diputados No hubieran Dado No hubieran Negado A dar El voto Así que amigos Esto como dijo El presidente Es Un éxito Con sabor A derrota Es una triste historia Pero todo esto Es culpa De los diputados Hoy Son las elecciones En Nuevas Ideas Yo los invito A todos A los que podamos Votar Que lo hagamos Yo lo voy a hacer En directo Haré Mi votación Así que Para que Ustedes lo sepan Ahí vamos a hacer Nosotros el directo Y espero que estén pendientes Para saber Cómo se vota Muchas gracias Por todo familia Hasta pronto